La comisión diosesana para la pastoral profética la formamos cuatro dimensiones. La primera es la animación bíblica de la pastoral, la segunda es la dimensión pastoral de la catequesis, la tercera es doctrina de la fe y la cuarta es la dimensión de misiones. El objetivo de la comisión diosesana para la pastoral profética en nuestra arquidiócesis al servicio de sus interlocutores, es decir, las zonas pastorales, los decanatos y parroquias, se propone en primer lugar iluminar, en segundo promover y animar solidaria y subsidiariamente el anuncio de la Buena Nueva de Salvación, especialmente para asumir como iglesia la nueva evangelización y la misión continental permanente en orden a formar alegres discípulos misioneros de Jesucristo vivo, es decir, que seamos capaces de transformar nuestra realidad extendiendo el reino de Dios, iluminados por nuestro lema, para que Jesucristo sea amado y conocido. Jesucristo.